¿Qué onda bros? El día de hoy estamos otra vez aquí en una plaza Estamos aquí cerquita de Metro One para la gente que quiera venir a visitar aquí Por si es que encontramos algún buen ofertón Pero el día de hoy estamos aquí en una plaza donde hay muchas casas de empeño En sí, tan solo en esta plaza, ¿como cuánto crees que haya? ¿Como unas 5 wey tan solo? 5 o 6 casas de empeño Unas 5 o 6 casas de empeño y la vez pasada que vinimos pues nos llevamos una o dos cositas si no mal recuerdo Así que posiblemente hoy salgan cosas buenas Vamos a ir en busca de videojuegos a ver si el día de hoy encontramos algo chido Si quieres saber que ofertones nos vamos a encontrar el día de hoy Quédate con nosotros que enseguida comenzamos Antes de comenzar con el video quiero responder algo de un video anterior Después de la recomendación que les hice de Binomo muchos estuvieron preguntando en los comentarios Así que les vengo a responder Binomo es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente Lo más chido de la plataforma es que tiene soporte las 24 horas del día Y no te preocupes, no necesitas un equipo muy sofisticado Lo puedes hacer desde tu dispositivo Android, iOS e incluso hasta PC Da completamente igual Ahora te daré un mini tutorial para invertir dentro de la aplicación En la app tendremos un apartado en donde nos preguntará el rango del tiempo que queremos predecir Solo lo seleccionan y tendremos que elegir cuánto queremos invertir En este caso yo quiero invertir 2000 pesos mexicanos Lo seleccionamos y listo Ahora va la decisión más importante que tendremos que tomar Y es predecir si la gráfica va a subir o va a bajar En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo tienes que esperar Y como ven aquí está el monto que obtuve gracias a mi inversión Una total chulada Y algo que sí es obvio Y es que puedes obtener mejores resultados si estudias dentro de la aplicación Por eso ahí te va lo más chingón de Binomo Y es que si no le agarras la onda todavía podremos practicar en la aplicación Con nuestra cuenta de demostración Por eso en la descripción te deje un link para que te registres Y si te registras con él te dará 1000 dólares ficticios Esto con el fin de que puedas practicar en tu cuenta demo Y recuerden algo muy importante Y es que la aplicación es para mayores de 18 años Porque hacer trading de manera descuidada puede traer ciertos riesgos Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo Ya que a veces suelen hacer ciertos sorteos Y te pueden brindar información de demasiada utilidad Sin más que decir los dejo con el video Algo curioso es que en esta casa de empeño vamos a comprobarlo Pero es que 5 o 6 suscriptores comentaron Y a todos les dijimos la ubicación de donde estaba la casa de empeño Que querían venir a comprar el Playstation 3 Entonces nosotros dejamos la ubicación Y queremos ver si ya se lo llevaron Si no pues ahí está y quizás alguien más lo quiera Es retrocompatible Entonces el suscriptor que pensé que se lo iba a llevar Pues no estaba hablando de pura broma Un suscriptor si se la llevó Güey no mames este one está en 2500 2500 2500 si cierto Dice está bien güey Mira Dice edición de 500 GB One primera generación Un comando ¿Qué? ¿Qué? Algo anda mal Cable de corriente HDMI Juego color negro ¿Qué? Dice juego color negro A lo mejor con juego se refieren a la consola güey No Pensé que es un juego negro güey Ah estoy bien pendejo Ah es que dice precios regulares de 3135 Descuento del 20% Ok Y aquí es donde me descontaron 5 pesos Si banda A lo mejor te me descuentan otro 5 Que saldría en unos 2503 pesos Puta que ofertón No mames esta está en 1300 güey Ni la había visto La E wey La 300 Slim E Tiene cable de video de corriente 4 GB APR Esta es ni en el Tianguis Tu vas a este en un Tianguis banda Por la 360E Y te la venden en 3000 Yo creo que hasta 2500 eh Por ser la E Y esta Podemos verla aquí desde atrás Que está sellada Así que Es una buena oferta Los chicos que están allá adentro Ya nos vieron que estamos grabando Y la vez pasada Aquí fue donde no nos dejaron grabar Así que vamos a entrar sin grabar Directamente Y a ver que pasa Pero los ofertones hasta la fecha Es el OneFat Y la 360E Bueno mames Acabamos de salir de esta casa de empeño Vean salimos con dos juegos eh Salimos Bueno siento yo que estuvo a buen precio Porque luego si las buscas en Facebook o algo así Estuvo Están más caros Ahorita ya en la casa Les enseño cuáles juguillas compramos Y ustedes dicen ¿Fue un precio o mal precio? En la T618500 En esta casa de empeño Pasó un fenómeno Algo raro Y es que ya había salido En un capítulo anterior De casas de empeño Lo curioso es que Estaban las mismas cosas Que la vez pasada Pero algunas de las cosas Habían subido de precio En vez de que bajaran Subieron Una tremenda locura Y si aquella vez pasada Ya eran precios Bastante altos Ahora menos Los íbamos a comprar No sé por qué pasa Estas cosas En las casas de empeño Igual porque ya estamos entrando Quizás a finales de año Igual Y empiezan a subir un poco Los precios Es una lástima Pero otra vez No nos llevaremos nada De esta casa de empeño En esta casa de empeño Encontramos Una tremenda joyita Si quieren visitar Esta casa de empeño Está enfrente de Upixa Y su nombre es Factor Cash No las conocía Y esa idea que estábamos Pasando por ahí Pues decidimos entrar Lo que me sorprendió Es que aquí habían Muchos videojuegos Y si se preguntan Por qué estamos grabando Con el micro y todo Es porque si nos dejaron Grabar O sea No dijeron nada Y pues ya que nos dieron Ese chance Y nos preguntaron Si estábamos bien Y todo eso Dijimos pues va Vamos a sacar el micro Y ya empezamos a grabar Y todo más cómodo ¿No lo creen? Y bueno ¿Qué onda mens? Acabamos de encontrar Esta oferta En la casa de empeño Miren Esa Playstation Vita Memoria de 64 GB Y dice que trae Juegos en la memoria Posiblemente esté pirateada Porque De 64 GB La memoria según yo Es difícil de ver Y a lo mejor Ni existe Y la Playstation Vita 1170 Es un precio Bastante bueno No sé ustedes Cómo lo vean Pero la neta Es que está Chingón el precio La neta Sería muy tonto Si no me la llevo ¿Qué opinan En los comentarios? Pues vamos a pedir Que nos la muestren A ver qué pasa ¿Eh? Disculpa ¿Si me puedes mostrar La Playstation Vita? Algo que ya tengo De experiencia En las casas De empeño Es que siempre Tienes que probar Las cosas Y ellos te dejan Probarlas Es decir Si es una consola De sobremesa Incluso te la conectan A una tele Y en este caso La Playstation Vita Me dejaron probarla Tanto puerto de carga Todo Y saben por qué Porque en estas cosas No hay garantía Es decir Si tú la compras Y no te diste cuenta De que traía un fallo Y te das cuenta Después de 15 días Ya muy tu pedo Así que recuerden Probar las cosas Sigilosamente Todo Joysticks Todo Y pues ahí estuvimos Probando lo que sería La consola Y la neta Ya no podía esperar Más por llevármela Me trae Facebook Va a tener un Facebook Instalado El PKGJ Esta es una tienda Para comprar Todos los huevos De la ahorita Así que Ya viene todo El puro pedo Un poquito dañado Pero así lo pudo cargar Bueno Estaba totalmente descargado Así lo pudo cargar Mira Que son las Ah ok Mira ahí está cargando Ah ok Pues ahí está cargando La consola Miren El cargador Está medio arreglado Pero Pues al parecer Si hicieron La neta La consola Estaba en una estética Perfecta El funcionamiento Era óptimo En si por los pequeños Detalles en el cable Pero con un poco De termofit O comprando simplemente Otro cable Tenemos la consola Al 100% Quiero que opinen En los comentarios Fue buena oferta Fue mala oferta En si yo diría Si no me la llevaba Era un tremendo Pendejo La verdad Las cosas Como son La neta Las ofertas Se presentan Una vez en la vida Y no la podría dejar Así que si quieren ver Un review De las cosas Que compramos Y su funcionamiento Pues vamos Para casa Algunas horas después Que hondo bros Acabamos de llegar Aquí a la casa Ya con unas compras Magníficas La neta Creo que del mejor Capítulo de empeños Me atrevería a decir yo Porque salió El ofertón De ofertones Pero antes de ir al grano Antes de ir al punto Vamos a ir directamente Por los dos juegos Que compramos Que ahí quedó Como incógnita El Ratchet & Clank Y también compramos El Horizon Para Playstation 4 Los juegos La neta Están intactos Están perfectos Veanlos Y su precio ¿Cuál es? Su precio Es lo mejor de todo Miren Ahí está el ticket De compra El Ratchet & Clank Costó 124 pesos mexicanos Ahí les va a estar apareciendo La conversión a dólares Es bastante económico Y el Horizon 164 pesos mexicanos También Una completa oferta La verdad Si hubo una completa oferta Comprar estos juegos Por unos Un poco más de 5 dolaritos Estuvo bastante bien Más que bien Me atrevería a decir ¿Qué opinan? Díganme ahí en los comentarios Cómo vieron esta compra Ahora sí El ofertón de ofertones La Playstation Vita Vean la estética De los botones Está perfectamente intacta No está tan culero Como una consola Tal cual de segunda mano De Facebook Y costó Les atrevo a decir Que costó Menos de la mitad Ya les había comentado Que el precio Fue de 1170 pesos Y la Playstation Vita Tiene una estética Bastante bien Una estética de 10 Me atrevería a decir yo Igual chequen Lo que sería la cruceta Y el otro joystick Me atrevería a decir Que están muy bien Además de que ya saben Que los joysticks De la Playstation Vita Son los que menos Sufren de drift En el mercado Así que Esta consola Está bastante bien En cuanto a la parte de atrás También se nota bien Ahí se notan Por ahí las huellitas Se notan algunas cosas Pero fuera de ahí Está de 10 Tiene una estética Bastante perfecta Y saben que es Lo mejor de todo Que esta Playstation Vita Tal cual Es una versión más cara Que las normales De su tipo Y saben por qué La diferencia Entre las Playstation Vita Normales Y esta Playstation Vita Es que tiene Una bandeja de sim Literal Es 3G Esta consola Yo no sabía Sinceramente De esta consola De su existencia Y la verdad Es que no sé mucho Pero Que les parece Si le preguntamos A un experto ¿Qué onda Spector? ¿Cómo estás? Ah perro Una Playstation Vita Modelo 3G 1100 pesos Vaya joyita Imagínense estar en 2012 Y conseguir una consola A la cual le podías poner Un chip 3G Y de esta forma Poder jugar inalámbricamente Sin necesidad de un router Wi-Fi Para 2012 Realmente era una revolución Vato Y 1100 pesos Por una consola Playstation Vita Digamos que la más completa Realmente es muy buen precio Recuerda aquellos años En donde se anunció La Playstation Vita Wi-Fi Que costaba 250 dólares Y la 3G Que elevaba a 300 dólares Le agregan 50 dólares Solo por tener esto Te felicito hermano Hoy sí que cazaste Un muy buen ofertón Bueno Como siempre Pues nada brother Te mando un gran abrazo Y un saludote Para ti Para todos tus suscriptores Disfrútala Y sácale un muy buen provecho Porque créanme Que en unos años Estas consolas Y sobre todo este modelo Va a valer mucho dinero Adiós Antes de continuar Cámara trasera Vean Se ve bien el crash Se ve todo chingón Vírenlo Enfoque mamone Pedo banda Ya vimos que la cámara Funciona perfectamente Voy a calar lo que sería La conexión a internet Vamos a ver si funciona Si aparecen las redes cercanas De aquí cerca de mi casa Pero saben cuál es el problema Que no detecta 5G Así que para hacer una aprobación Una calación rápida Voy a darle aquí Compartir Wi-Fi Listo Acabo de abrir aquí Una red En lo que sería La computadora Para que comparta Aquí directamente Vamos a buscar otra vez Y ya debe aparecer Mi red nueva Listo Ya estamos conectados A la red Vean Le vamos a dar Probar conexión a internet Dice comprobando Realizada Realizada Inicio de Playstation Network Creo que tiene una cuenta Que pedo A ver si no pide actualización Esperamos si no Dice tipo 3 Tipo nada Tipo 3 Bueno Aquí como pueden ver Tenemos la Playstation Vita Ya conectada De internet Saben que es lo bueno De la Playstation Vita Y es que ya tenía instalado Lo que sería Miren Aquí abajito Tiene la PKGJ Tal cual Esta aplicación Es una tienda Para descargar Todos los juegos De Playstation Vita Y tengo entendido yo Que también los juegos De PSP Vean Nosotros aquí Estamos aquí en la tienda Y podemos seguir llenando Esos 64 GB Que nos vienen incluidos Porque si La Playstation Vita Tiene una memoria De 64 GB Miren Por ejemplo Aquí tengo un juego De 4 MB Que se descargará En unos segundos Le damos en descargar Y empezará a correr la barra Bueno Aquí es un porcentaje Va más o menos En 40% Chequenselo Después de eso Nos aparecerá una notificación De que se instaló El juego Aquí arribita Según entiendo Y listo Creo que es este juego Que está en japonés Los descarga Los descargamos Pero es porque Queríamos un juego Rápido Tal cual Si nosotros buscamos juegos Podremos descargar Todos los de la tienda Y podremos Expander Y podremos expandir Igual la memoria interna Yo mi Playstation Vita La tengo Con 256 GB Con una memoria La neta Está muy mamadísima Pero pues eso ya es exagerar La neta No lo ocupa la consola Pero bueno Díganme ustedes En los comentarios ¿Hubieran comprado esta consola? Para yo la neta Siento que es de los mejores Ofertones De todo el pichimundo No sé Una Playstation Vita A este precio Ni en el Tianguis Ni en el Tianguis Con letras mayúsculas O sea Nosotros hemos ido al Tianguis Hemos buscado Playstation Vita Cuando queríamos sacar El especial De la primera colaboración Con SR1 Y la neta Es que No No se pudo Y los precios Que habían en los Tianguis Eran de 2000 pesos 2500 A pesar de ser una consola En el Tianguis Y encontrarla en este precio Era una casa de empeño Fue una total locura Pero bueno Quiero escuchar su opinión En la caja de comentarios Y un pequeño anuncio Es que pronto Va a haber una dinámica Para que se ganen Las consolas Que hemos comprado En los últimos Quizás Dos meses Va a ser como una Mini convivencia No sé Les vamos a decir Todos los informes Pero si están interesados En participar Háganmelo saber En los comentarios Y lo vamos a hacer Lo más pronto posible Solo se los dejo Como spoiler Y si les interesan Más videos así Suscríbanse Activan la campanita Y recuerden Que mi compa Es el Wawi Si tiene su canal De YouTube Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja Jesús En la suya Si lo llenaron De esclavos No lo dejen en mis manos